Música Provincia Seguros te presenta su nueva app Bajala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y marco sur Siniestros, denuncia y seguimiento online Asistencia al vehículo Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante Dónde está el auxilio y mucho más Todo lo que necesitas a un dedo de distancia Nuestro compromiso es con vos Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches Comenzamos una nueva edición del embudo Aquí en la pantalla del canal provincial como lo hacemos desde el año 2004 De abril del 2004 que comenzamos estos encuentros semanales Con información política de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires En el conurbano bonaerense sobre todo Básicamente en el conurbano bonaerense Que es la zona, el lugar de la Argentina Donde se conjugan todas las situaciones Porque en el conurbano tenemos todos los colores Todas las acciones, todas las situaciones Porque como decía en algún momento un ex gobernador bonaerense El crisol de razas se juntan, conviven, se desarrollan En el conurbano de la provincia de Buenos Aires Y es el fiel reflejo de la Argentina Por eso el conurbano con su gran población es clave en cualquier elección Sobre todo no para la provincia de Buenos Aires También lo es por cierto Pero para cualquier elección nacional Y por eso la mirada atenta sobre lo que allí sucede Hace unas semanas atrás Tres programas aproximadamente O más, no recuerdo exactamente cuánto Pero sí hace ya unas cuantas semanas atrás Nosotros le pusimos en el aire Y lo repetimos, lo repetimos el fin de semana pasado Imágenes muy elocuentes De una situación social que tendía a complicarse En varios distritos de la provincia de Buenos Aires Básicamente de lo que es el segundo y tercer cordón Del conurbano bonaerense Esas imágenes que se referían a una impresionante feria En José C. Paz, en el barrio Sol y Verde Una feria que estaba ya hace mucho tiempo Que está hace mucho tiempo, que sigue estando Había agregado ahora la modalidad del trueque Algo que parecía extinguido Que había tenido un auge allá por el 2000, 2001 Plena crisis del 2002 Cuando en la Argentina verdaderamente no había plata Era muy difícil conseguir dinero Y entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? Bueno, se agrupaban en un lugar determinado Y canjeaban cosas Hacían un trueque Si alguien llevaba una torta Y la cambiaba, por ejemplo, por un pulóver o por una remera Bueno, todo tipo de elementos Se cambiaban a falta de dinero Ante la crisis económica que había en ese entonces Se producía esta modalidad del trueque Fue evolucionando el trueque Y el propio trueque Lo que terminó generando fue una moneda del trueque No sé si ustedes recordarán Muchos seguro que sí Los más jóvenes no Avanzó tanto que se terminó convirtiendo en un negocio Para algunos Que empezaron a crear la moneda del trueque Es decir, uno no solo tenía que llevar algo para cambiar Sino que incluso podía adquirir esa moneda del trueque Y con eso vos tenías Vos tenías la posibilidad de conseguir algún tipo de elemento O comida, o ropa, o artefactos, eléctricos Bueno, todo lo que se podía intercambiar en esas opciones Cuando nosotros mostramos esas imágenes Repito, hace un mes atrás, más o menos Hubo una fuerte repercusión De quienes decían Era una muestra exagerada De lo que ustedes están poniendo en el aire Es decir, no hay una situación social tan compleja Esto no es real Esa feria estaba hace mucho tiempo La verdad que trataron de mostrar como una situación exagerada El tiempo nos fue dando la razón Al menos periodísticamente Nos fue dando la razón ¿Por qué? Bueno, porque Hasta el propio programa de Jorge Lanata El domingo pasado También puso en el aire Imágenes sobre la pobreza en el conurbano Y se volvió a hablar del trueque Y también el diario Perfil Nuestra colega Rosario Ayerdi A quien respetamos mucho El fin de semana anterior Había publicado en el diario Una extensa nota sobre la preocupación De los intendentes En relación a lo que sucede Con la situación social Del conurbano de la provincia de Buenos Aires Y el regreso del trueque Y el regreso de modalidades Para paliar Una compleja y difícil situación económica Que estamos atravesando hoy En la República Argentina Con A ver Originada Si se quiere Por varias razones Por varias razones No una sola Hay varias razones Que dieron origen A este momento Que estamos viviendo La primera de ellas Sin lugar a dudas Está orientada A la mala praxis Que ha implementado hasta aquí El gobierno de turno Que es verdad Que recibió una Pesada herencia Lo que algunos dicen El plan bomba Que podía llegar a estallar En cualquier momento Y que había que desactivar De a poco Los cables O ir cortando los cables De a poco Para que la bomba no explote Bueno finalmente En algún punto La bomba termina explotando Ese gradualismo Que planteó el gobierno De Mauricio Macri Desde el arranque Con la idea De no dar malas noticias De no contar Al mundo Y a los argentinos La situación En la que según dice Macri Estábamos Cuando recibió su gobierno Bueno Todo eso ya lo habíamos hablado Muchas veces No vale la pena Demasiado Seguir hablando de aquello Porque tampoco va a traer Ninguna solución La solución Es de ahora Y para adelante Lo que se hizo para atrás Ya está hecho No hay mucho más Para resolver Sobre eso Si lo que hay que hacer Cuando suceden Este tipo de cuestiones No es olvidarse Del pasado Es mirar el pasado Para no repetir Sus acciones En el futuro Hoy estamos Inmersos En una situación Muy compleja Desde el punto de vista Política Desde el punto de vista Económica Y también Empieza a complejizarse Mucho en lo social Lo venimos advirtiendo Es lo que acabo de decirles En el comienzo del programa La economía Tiene todos sus indicadores Les diría En un mal estado Porque ya esta semana Se conoció Por ejemplo El dato El relevamiento De expectativa De mercado Que hace el Banco Central En realidad Que encarga El Banco Central A distintas consultoras privadas Y en ese relevamiento De expectativa De mercado La inflación Del 2018 Ya está proyectada En 30 puntos Hay videos Del presidente Mauricio Macri En conferencia de prensa No hace mucho tiempo atrás En 2017 2016 Diciendo que En el año 2018 La inflación Iba a ser de un dígito De un dígito Es decir No iba a superar Los 10 puntos Bueno El relevamiento De expectativa De mercado Que encarga El Banco Central Ya habla de un 30 Para el 2018 Y podría ser superior Dependiendo de algunas variables En medio de esta situación Donde Ya el gobierno Reconoce Que va a haber Un muy fuerte ajuste De hecho El ajuste Ya se está haciendo Se está dando El ajuste La devaluación Del tipo de cambio La devaluación Del peso En un 52% Desde que comenzó el año Es un ajuste feroz Sobre el poder adquisitivo De los salarios Es un ajuste Impresionante Que no tiene nada De gradual Tiene todo de shock Y este 52% No es que se fue haciendo De a 5 mensual O de a 4% mensual O de a 6% mensual Todo lo contrario Se hizo en un mes y medio Empezó el año Con un tipo de cambio Pero se profundizó En abril Para llegar al mes de junio Con un dólar Tocando los 38 pesos Ese es el valor Que hoy oscila ¿No? 28.50 29 Puede superar los 29 Ha estado muy cerca De los 30 Lo que significa Una devaluación impresionante Del peso argentino De más de un 50% Es directamente Un golpe Tremendo A la capacidad De compra De los salarios De los argentinos Que además Que además Han empezado a ver No solo la caída De sus salarios Sino la caída Del nivel de empleo Lo hemos contado En programas anteriores El último indicador Del INDEC Sobre el desempleo En la Argentina Muestra un incremento Del 7% Al 9% Todavía estamos Por supuesto Muy lejos De las cifras Que se vivieron En épocas peores De nuestro país Donde el desempleo Llegó al 18 19% Si estamos todavía Afortunadamente Muy lejos De aquello Pero Son datos Significativos De lo que está sucediendo Aquí Todas las variables De la economía Todas las variables No soy economista No voy a adentrarme En el análisis De por qué sucede Cada una de ellas Pero todas las variables Están a la baja Todas Salvo La inflación Que está para arriba Y el tipo de cambio Que sigue creciendo Digamos O que ha crecido muchísimo El resto De las variables Están todas hacia abajo Cae La producción industrial Cae la venta de autos Cae la venta de motos Cae El consumo De comida Esto sí que Es verdaderamente Preocupante Es decir Porque uno puede decir Bueno cae el consumo De autos Cae la compra de motos Bueno Digamos Puede llegar a ser entendible Entre una retracción De la economía Ahora Que caiga la comida El consumo De comida En vez de que ahí ya Entramos en un punto central Y la fuerte caída Del consumo De la comida Que se está Observando En estos meses En realidad No es un fenómeno nuevo Sí quizá lo que hay Es una profundización Sobre el proceso Pero no un fenómeno nuevo Hay una caída Del consumo De alimentos Y bebidas Desde el 2016 A la fecha De manera sistemática ¿Qué es lo que ha ido pasando? Cayó en el 2016 El consumo De alimentos Y bebidas Volvió a caer En el 2017 Aunque cayó muchísimo menos Que en el 2016 Recordemos que en el 2016 La inflación fue del 40 En el 2017 Fue del 24,8 Y ahora Está cayendo también fuertemente Hablan de un Casi 5% En lo que va De este 2018 En el cual entramos A transitar El séptimo mes Ha caído La concreción De escrituras Después de un crédito hipotecario Y es lógico Que caiga Porque claro A ver Los créditos hipotecarios Están valuados No valuados Están medidos En lo que se llama La unidad de medición UBA Que tienen un valor determinado Que también ha crecido muchísimo Hay mucha gente Que pactó Un crédito hipotecario Con el banco Para cubrir Determinada cantidad De dólares Que es lo que le pedían Por la propiedad Y de repente Se encontró Con que El dólar Se fue a 30 pesos Casi a 30 pesos Y tenía que conseguir Salía a conseguir Un montón de pesos Para poder Subsanar Esa diferencia En algunos casos Los bancos Lo que hicieron Fue Bueno Prorrogar el crédito Para darle más dinero En ese entonces Y demás Pero No deja de ser También un incremento Muy fuerte De la necesidad De repago Después De ese préstamo Hipotecario Por eso han caído también Las escrituras Provenientes De los créditos Hipotecarios Hay un Un nivel De la economía En caída Es claramente En caída Donde lo más grave De todo esto Es que todavía No se observa Una respuesta Política clara Al tema Porque si uno Tuviera un problema De esta naturaleza Como el que estamos Atravesando hoy En la Argentina Pero sintiera Que hay una cohesión Política Más fuerte Que hay un A ver Que se puede Digamos Confiar en lo que Dicen los gobernantes Quizás se pueda Transitar de otra forma En definitiva La economía No deja de ser Otra cosa Que una ciencia social Que muchas veces Está basada En la expectativa No tanto En el número En el número duro De la matemática Sino en la expectativa Entonces cuando se empieza A generar un clima De desconfianza De dudas De rumores De aquí para allá Por supuesto Que esto tampoco Contribuye A una señal clara Para alguien que Por ejemplo Tenga que hacer Una inversión A ver quién Va a animarse A hacer una inversión Salvo que sea Una inversión financiera Que es lo único Que está dando Réditos hoy Y hasta ahí no más Porque hay muchos Que han perdido Dinero a mansalva En esto de Levax Tipo de cambio Salvo los que están Salvo los que están ahí Adentro Los que saben Y tienen información Privilegiada Que siempre terminan Ganando Hay un ministro De la nación Que tenía gran parte De sus ahorros En Levax Y casualmente En el mes de febrero Sale de las Levax Y compra dólares Y después el dólar Se disparó Bueno Hay algunos Que tienen por supuesto El privilegio De tener mayor información O definitivamente Ser los que manejan La historia Entonces Permiten hacer Ganancias siderales Ahora el resto De los argentinos Que miramos de afuera Como Con la ñata Contra el vidrio Bueno Nos encontramos Con que Tenemos que Subsistir a estos Vaivenes de la economía De la Argentina Y sobre todo Con la Desilusión Muchos de ellos De haber creído Que este era un gobierno Que en el ámbito económico Se iba a llevar Mucho mejor Con los mercados Porque era un gobierno Que en su Con su concepción Ideológica En su concepción De si quiere Política Tenía Alguna Vinculación Mucho mayor Con ese mercado Que estaba Les diría Hasta Enojadísimo Con la ex presidenta Cristina Fernández De Kirchner Por eso Es tan extraño Lo que sucede Es tan raro A veces De poder explicar Con claridad Que uno Lo tiene que hacer De la manera Que puede hacerlo Con los conocimientos Producto de haber hablado Con muchos dirigentes políticos Con empresarios Con economistas Pero la verdad Muchas veces Se torna complicado Explicar este momento De la Argentina Bueno Esta realidad Nos lleva A plantear Lo que sucede En nuestros barrios En nuestras zonas En nuestros municipios Que pasa con los intendentes Que va a pasar Con los presupuestos municipales Va a haber achique En los municipios Indefectiblemente El otro día Conversaba Con algún intendente Y me decía Todavía No estamos Vilumbrando Una caída Notoria En la recaudación De las tasas municipales Hasta ahora No estamos viendo Esa situación Es decir No hay Una caída clara De las Tazas municipales O del cobro De las tasas municipales Es un indicador No quiere decir Que más adelante Producto de la crisis Puede empezar a haber Una merma Sobre ello Porque claro Hay una presión Impositiva Tan fuerte Tan grande Que aquellas tasas O aquellos tributos Que no tienen Una consecuencia Inmediata Al no pagarlos Son los últimos Que se dejan A la hora De hacer la cadena De pagos Para una empresa Para un comercio Para un particular Uno lo primero Que hace es pagar La luz Es pagar el gas Incluso es pagar Algún servicio Que nos dé Cierta Cierto voz Como puede ser La televisión Por cable Alguna Conexión a internet Hoy sabemos Que internet Sin internet Es muy difícil Hasta poder trabajar Estudiar Trabajar No se puede hacer Prácticamente sin internet Después obviamente Se empieza a pagar Los impuestos nacionales Y los impuestos provinciales Porque tienen una consecuencia Les diría inmediata Sobre ello Después les voy a contar Hay algunas propuestas Por ejemplo Para que la AFIP Suspenda Por seis meses Al menos La posibilidad De los embargos A las cuentas bancarias De la gente Que no puede pagar De manera completa Los tributos nacionales Y entonces Le embargan la cuenta Y lo introducen En un problema Mucho peor Porque no puede Movilizar su dinero No puede pagar sueldos No puede hacer frente A otro tipo de pagos Ahí tenemos que Ver cómo se resuelve Por eso digo Las tasas municipales Muchas veces Pueden ser dejadas A último Para el último tiempo Es decir Lo último que pago Es la tasa municipal Porque no hay Una consecuencia directa Es decir No hay un embargo De cuenta No hay digamos Rápidamente Una realización De un juicio Entonces se deja De pagar La tasa municipal Pero Algunos intendentes Hablando con ellos Dicen Todavía No tenemos Una baja notoria En el cobro De las tasas Otros dicen Bueno En realidad empezamos A observar Alguna modificación Pero no es sustancial Es decir No todavía es para Entrar en Momentos de preocupación Claro Cuando hay crisis Es probable Que en algún momento Llegue Es decir Puede llegar Un poco más lento O demás Pero es probable Que llegue Es verdad Que mientras tanto Seguimos observando Como en algunos municipios Del conurbano bonaerense Se siguen realizando obras El otro día Veíamos imágenes Por ejemplo Del municipio de San Miguel Donde el intendente Jaime Méndez Había estado En lo que fue El montaje De lo que va a ser El túnel De la calle Tribulato Sobre las vías Del ferrocarril San Martín Son obras Que es verdad Están pautadas Desde hace mucho tiempo Que se vienen realizando Que se vienen efectuando Y que se van a terminar Pero probablemente Sea más difícil Más costoso Más complicado Porque así lo ha anunciado El propio gobierno La realización De nuevas obras públicas Al menos en este tiempo Ahí va a haber un recorte Además comprometido Con el Fondo Monetario Internacional Ahora viene La discusión Del presupuesto 2019 Hay una Línea del gobierno La más dura Que dice Que el presidente Macri Está decidido A no hacer Ningún acuerdo Con el peronismo Es decir No ceder A las presiones Del peronismo Para que el peronismo Le pueda introducir Aspectos en su agenda Económica Que no le gusten Al presidente Dice Está dispuesto A hacer lo que hay que hacer Si es un ajuste muy fuerte Hacer el ajuste muy fuerte Y bancarse El costo político De ello Está convencido De que es el camino A seguir adelante Y que si ese camino Resulta exitoso Probablemente Haya dejado sentadas Las bases Para una Argentina Mucho más proclive Al éxito En el futuro Que a lo que puede llegar A sucederse Si no hacen Lo que tienen que hacer El gran problema De Macri Es que Uno puede entender Que esté confiado En que puede resolver El tema Y hacerse cargo Del costo político Ahora Lo extraño Es que ¿Quién paga El costo político De no haberlo empezado Antes a esto? Porque si se empezaba Antes Probablemente No hubiera sido Tan duro Como va a ser ahora Y que ya hoy Estemos hablando De otra historia Probablemente Habiendo atravesado También momentos Muy difíciles Pero hubiéramos Estado hablando De otra historia ¿Quién es el responsable Político? El máximo Por supuesto Es el presidente Pero ¿Quiénes son Los responsables políticos Que fueron y dijeron A Macri No hagámoslo de esta manera Tenemos que llevarlo De esta forma Porque esto va a ser El éxito El gradualismo ¿Quiénes son los responsables? Marcos Peña Los dos vicejefes De gabinete Nadie va a pagar El costo político De eso Ya lo eyectaron A Aranguren Porque claro Era insostenible La figura de Aranguren Que el otro día Salió a decir Lo que le adelantamos aquí De Aranguren Se fue enojadísimo ¿Por qué se fue enojado? Porque yo hice Lo que me dijeron Que tenía que hacer Si me pidieron Que haga un recorte De subsidios Porque así la energía No iba a poder funcionar Lo hice Lo expliqué como pude Él no es político Es un técnico Y me terminan echando Ahora ¿Habrá una modificación En ese aspecto? Probablemente no Todo lo contrario Lo que se está hablando Es de sostenerlo De Aranguren Y profundizar Por ejemplo En el tema del combustible La liberación del mercado En la creencia Por cierto Con argumentos De que la liberación Del mercado Va a traer mayor competencia Y cuanto mayor competencia Reducción de precios Ahora eso En el largo plazo En el mientras tanto Los argentinos Probablemente paguemos Dentro de algunos meses 40 pesos El litro de combustible Bueno ¿Cómo se sostiene eso En la inflación? ¿Cómo se banca eso? Y bueno Son verdaderamente incógnitas Que parece El presidente Macri Está dispuesto A avanzar A bancar El costo político De eso Y si bueno Traspasa El río Llega a la otra orilla Cree que van a estar Dejadas las bases Para que la Argentina Pueda definitivamente Dejar atrás Una etapa De su historia Donde muchas veces Reino el populismo Esto de decir Bueno Hago esto Para que no me critiquen Ahora No me importa Lo que pase en el futuro Bueno Ojalá Lo pueda hacer El tema es que en el medio Están los argentinos Estamos los argentinos Que tenemos que Sobrellevar esta situación De la manera En que podemos hacerlo Vamos a ver Cómo se resuelve la historia Pero esto es información Lo que les cuento Que el presidente Estaría decidido a avanzar Y que además dijo Hasta aquí me dijeron Todo lo que tenía que hacer Y fracasamos Bueno Ahora voy a ir con mis ideas Voy a ir con mi convicción De que hay que hacer Lo que hay que hacer Aunque duela Va a doler Si está doliendo Veremos cuál es el resultado Acabo de escribir En el diario La Prensa Como habitualmente Lo hago todos los días jueves Una columna Donde justamente Hablaba del gradualismo Que en su momento Implementó Macri Por ejemplo Con los planes sociales O sea Desde que asumió Macri No se cortó prácticamente Ningún plan social Con esta idea de Bueno Si corto los planes Va a haber un estallido social Va a haber problemas En las calles No se cortó ningún plan Y el problema lo tiene igual Está bien Profundizado por la situación Económica ahora Los piqueteros Los movimientos sociales Necesitan O piden incrementos Y la situación social Ahora les da una razón Mucho más sustentable Que antes Pero antes Cuando había que hacer El ajuste del gasto público No se quiso hacer Por las dudas Políticamente Bueno no se puede Porque nos van a cortar Las calles Vamos a tener problemas No solo que eso No se resolvió Sino que ahora Estamos en un problema peor Y además Esas organizaciones sociales Políticamente Nunca le van a reconocer Nada al presidente Es decir No lo van a acompañar Políticamente nunca Así que ni siquiera Desde el costado De la ambición política Sirvió Sostener un montón De situaciones Que conviven Que existen Que están En el conurbano De la provincia De Buenos Aires Bueno todos estos temas Conforman la verdad Un combo muy complejo De desarmar Esto es verdad Es cierto No es fácil Desarmar todo este combo Pero la verdad Es que claro Los argentinos Que viven el día a día Que vivimos el día a día Decimos bueno Algo tienen que hacer Alguna razón hay Para explicar Este momento Y de alguna manera Tienen que resolverlo No sirve Decir bueno Este es el camino Hacia los próximos 10 años Es lo que le vamos a dejar A nuestros hijos Y a nuestros nietos Está muy bien todo eso Ahora mientras tanto ¿Qué? Mientras tanto ¿Cómo se vive? ¿Cómo se resuelve La vida cotidiana? Pensé que ahí es donde Está el principal inconveniente Lo dice Macri Que Macri Verdaderamente Tiene resuelta su vida Como muchos de los funcionarios Que lo acompañan En el hoy La tiene resuelta Desde el punto de vista económica Hace mucho tiempo La tiene resuelta Entonces Es más fácil Desde ese lugar Decirle a los argentinos Sentemos las bases Para que nuestros hijos Y nuestros nietos Donde uno de los integrantes Es importantes Es Roberto Lavaña Es Roberto Lavaña El ex ministro de economía Casualmente ha surgido En los últimos días Una encuesta Que lo ubica A Roberto Lavaña Como un hombre Muy calificado Con muchas posibilidades De ser electo Si se presentara Como candidato a presidente En este contexto económico Habrá que ver Que sucede De aquí Al año que viene Pero después de la pausa Les cuento Esos detalles Y por supuesto Muchos más temas De lo que sucede En el ámbito político De la región Ya venimos Se complace En auspiciar El presente programa Os paga La obra social De aguas gaseosas Con enorme vocación De servicio Brindando cobertura médica De excelencia Para todas las familias De sus trabajadores A través de Galeno Mayor información 4 610 92 00 Hotel La Joya Hotel La Joya Hotel La Joya Un castillo milenario Convertido en el templo del amor Atendido con la mayor privacidad Y discreción Cocheras individuales Habitaciones de categoría Con música funcional Y canales de TV Hidromasajes Servicio de bar Y boutique Hotel La Joya Un lugar único Un lugar único A 5 minutos Del centro de San Miguel Acercate Tendrás la mejor calidad Al mejor precio Hotel La Joya Disfrute su estadía Hoy ¿Decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El centro de crecimiento total Te espera Citro Pass Líder en sistemas térmicos Y baterías del automotor Distribuidor oficial Willard Magneti Marelli Moura y Baterías Máxima Las mejores marcas Al mejor precio Control e instalación Sin cargo Radiadores Condensadores Electros Y como novedad Incorporamos Toda la línea De inyección electrónica 40 años de trayectoria Avalan nuestro servicio Avenida Balvin 231 San Miguel 4 664 29 53 www.citropass.com.ar El Monarca Tren delantero Alineación computarizada Suspensión neumática El Monarca Única dirección Ruta 8 Kilómetro 31 200 San Miguel Teléfono 4 664 29 37 Más de 45 años de atención al público y gremio Avalan nuestra honestidad Avalan nuestra honestidad y prestigio Puertas, ventanas, portones y mucho más Ahora Mitre Mat incorporó las mejores marcas para construcción en seco A través de Centro Sec SRL Todo lo que necesite para su casa Negocio, country, departamento Adaptándose a todo tipo de construcción Estándar y a medida Avenida Mitre 2320 San Miguel Teléfono 4664 9706 Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Ciencia al servicio del movimiento Reparación de automóviles Micros, camiones Y 4x4 Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras Cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas De todos los modelos Hidrodinamic Precisión y seguridad en su dirección Con garantía escrita por 6 meses Hidrodinamic Direcciones hidráulicas Mano de obra 100% Argentina Taller de Herrería Omar Fabricación integral de parrillas Hornos a leñas Disco de arado Asadores Porta residuos Trabajos a medida Taller Omar Cafar Campos 4199 San Miguel Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar ¿Qué es la situación económica? ¿Qué es la situación económica? Bueno, vamos a contarles en este contexto de situación económica Ustedes saben que desde el gobierno Les decía recién en el bloque anterior El presidente no está tan dispuesto a negociar con el peronismo Dice, bueno, yo no voy a aceptar cualquier condición Para sentarme a hacer un acuerdo político con el peronismo Es cierto que ha habido y está habiendo un esfuerzo importante De María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta Para acercar algunos actores importantes en esta historia Uno de ellos es Miguel Ángel Pichetto Que es muy racional, digamos, en su pensamiento En su manera de ver las cosas Sabe que no puede seguir el camino De la oposición dura de Cristina Fernández de Kirchner De hecho, esta semana que pasó Hizo declaraciones Pichetto diciendo que Unidad Ciudadana Va a ser un partido que se va a presentar en todo el país Y que Cristina probablemente sea candidata a Unidad Ciudadana Pero eso no tiene nada que ver con el peronismo El peronismo debe encontrar una manera De presentarse ante la sociedad distinta, moderna Que pueda plantear una alternativa seria A lo de Mauricio Macri Y eso nada tiene que ver con Cristina Es una concepción Hay otros sectores del peronismo que dicen No, no podemos dejar a Cristina y al cristinismo Fuera de este armado Pero claro, eso será cuestión de puja En lo que viene en términos electorales Pero hoy lo que concierne sobre todo es el rumbo de la economía Lo que pasa con la inflación Cómo resolver la coyuntura Por eso, cuando yo le planteaba en el bloque anterior Que está bien cuando alguien dice Un político dice Pensemos en sentar las bases del futuro Para nuestros hijos y nuestros nietos Es entendible Aquí hemos hablado muchas veces De cuál es la diferencia Entre un dirigente político y un estadista O aquel que pretende ser un estadista Dirigente político Bueno, es aquel que hace sus cosas En función de la próxima elección O trata de llevar todas las medidas necesarias Para que sea garantizado su éxito electoral próximo El estadista no tiene en claro solamente La cuestión electoral Sino que dice Bueno, hagamos un trabajo Que quizá no nos repercuta electoralmente Pero que sí verdaderamente repercuta En un mejoramiento verdadero de la Argentina De la patria o del país En el cual esté gobernando Esta es la gran diferencia Grandes rasgos Por supuesto hay otras cuestiones Sobre lo que es un dirigente político Y lo que puede llegar a ser un estadista En algún momento Hace muchos años que en la Argentina No hay un estadista Bueno En este contexto de las medidas urgentes Que se podrían tomar para paliar la crisis Yo les contaba en el bloque anterior Que les iba a relatar algunas de ellas Que ha presentado El equipo económico que acompaña a Sergio Massa Que de a poco Massa De a poco Sergio Massa va Empezará a levantar su perfil Hasta aquí ha venido bastante en silencio Es decir No ha hablado Se está preparando Está haciendo cursos en el exterior Habla mucho Y se Y digamos Toma clases de economía Con Roberto Lavagna Es parte de su equipo Como Aldo Pignanelli Como Matías Tombolini Como Marco Lavagna Es decir Son integrantes José Ignacio de Mendiguren Y han elaborado una serie de propuestas Que les voy a contar Digamos A grandes rasgos Esa serie de propuestas son Las siguientes Para frenar la inflación Vuelve Massa Sobre un eje que ya había tocado En la campaña del 2017 Y que no tuvo demasiado éxito Porque la gente no lo votó tanto Que es la ley de eliminación del IVA A la canasta básica de alimentos Recuerden ustedes Massa lo planteó esto en el 2017 Con mucha fuerza Hacía campaña Mostrando los productos Y bajando el IVA A la canasta básica Bueno Ese proyecto nunca avanzó Ahora Propone volver a eso Como una cuestión de Emergencia Para la situación Que estamos atravesando Y también Volver sobre la ley de góndolas Que es para romper Con la escardelización Que el propio gobierno Detectó En los sectores de alimentos En los que los intermediarios Están abusando De la devaluación Bueno La modificación de los precios Siempre tiene algún abuso Con respecto a las tarifas El equipo económico de Massa Propone La aplicación del coeficiente De variación salarial Es decir Que los servicios públicos Nunca puedan aumentar Por encima de lo que son Los aumentos de salarios Y exigirle a las empresas La razonabilidad Y proporcionabilidad De las tarifas En función de un fallo De la Corte Suprema Que ya está presente Sobre las pymes Es lo que les decía Anteriormente Suspender por 180 días Embargos Y ejecuciones De las FIP Esto me parece Que es ultra necesario Ultra necesario Que haya Alguna determinación En este sentido De la Administración Federal De Ingresos Públicos Y por supuesto Poner en marcha Un programa de seguro De tasa Para que haya créditos A 5 años En pesos Y a tasa fija Del Banco Central Esto dicen Además de servir Para contener El sobrante monetario Que hoy genera inflación En lugar de Hacerlo con las LEVACS Hacerlo con bienes E inversión La liberación De las paritarias Es otra de las propuestas Para la recuperación Del poder de compra Un bono de emergencia Para los jubilados Que cobran la mínima El haber 14 También habla Del haber 14 Es decir Un sueldo más Que es un bono De emergencia Para los 4 millones De jubilados Que cobran la mínima El aumento De programas sociales Autorización Del Fondo Monetario A usar 18 mil millones Para aumentar Los programas sociales Hacer uso De la autorización Del Fondo Hasta fin de año Con un bono De emergencia En diciembre Y una mejora Proporcional De los próximos 6 meses Ir a un régimen De flotación Administrada Del Banco Central Es decir No a una libre flotación Como pretende El Fondo Monetario El dólar subió De 9,71 En diciembre Del 2015 A 29 En julio del 2018 Es decir Más del 280% Desde que asumió Macri Aumentó el dólar Bueno Libre flotación Y también Una promoción Para el régimen De exportaciones Y declarar Una emergencia Aduanera Por 180 días Son En grandes rasgos Las propuestas Que elaboró Y que va a presentar El equipo económico De Sergio Massa Quizá algunas de ellas Deban ser atendidas Porque después Nos terminamos Encontrando Con que antes Se producían Este tipo De proposiciones Nadie las tomaba En cuenta Por el solo hecho De provenir De la oposición De no ser De alguien Vinculado El oficialismo Decir No le demos Lugar Porque en realidad Lo que va a hacer Es un rédito Político Para él Y después Terminó Necesitándose Algunas de estas Situaciones Es verdad Que ahora Hay una necesidad Política Mucho más fuerte Del gobierno De acordar Ciertos aspectos Con la oposición Pero veremos Cuál es la Determinación Política Final Del presidente De la república En este sentido Lo que está claro Lo que no hay dudas Es que debe haber Algún tipo de Cambio de rumbo No digo un cambio De rumbo Profundo Pero si medidas Urgentes Que permitan Paliar este momento De la situación Aquí lo único Que se habla Es de ajustar O sea Todo el tiempo Escuchamos a Reducir el déficit Reducir 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 Ahora ¿Cómo lo van a reducir Digamos Sin que esto genere Una tensión social Mucho más importante Y la verdad Que es una gran incógnita Me parece que no hay Además una metodología De reducir 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 Sin tener inconvenientes Sociales Me parece que en el medio De esto El gobierno debiera Tomar nota De algunas propuestas Que le hacen Desde la oposición Aunque esto signifique Ceder políticamente No importa No es el momento Para poner a pensar En eso Sino es el momento Para ponerse a pensar En otra cosa Es decir Cómo resolvemos Todos juntos De la mejor manera Posible esta situación Ya que el presidente Pide permanentemente Que poner el hombro El esfuerzo Digamos Hacer un esfuerzo Acompañar A ahorrar Bueno Parece que también El gobierno debe Hacer un esfuerzo Y mirar Hay una propuesta Mejor que la mía La tomo La estudio Al menos Y después resuelvo Me parece que también Forma parte de este contexto Vamos a la pausa Ya venimos Cuando vuelvo Le cuento un caso De inseguridad Ustedes van a ver Imágenes En San Miguel Imágenes Son muy impactantes Sobre cómo Las cámaras de seguridad Obtienen Momentos En que Hay Al aire libre Digamos En plena calle Consumo de drogas Y venta de drogas Cámaras que después Sirvieron para que Se realice Una investigación judicial Que en un principio Costaba bastante Que lleguen los allonamientos Finalmente se produjeron Y lograron desbaratar Bandas Vinculadas al narcomenudeo En barrios De la ciudad de Santa María Ahora las imágenes Que vamos a ver Después de la pausa Por eso les pido Que se quede con nosotros Son verdaderamente impactantes Ya venimos En Tigre Siempre pensamos En tu seguridad Por eso Incorporamos Veinticinco nuevos móviles Equipados con la más alta Tecnología en protección Ciudadana Que se suman A los más de Cien vehículos Que hoy patrullan El municipio A las mil quinientas Cámaras monitoreadas Las veinticuatro horas Y a los más de Sesenta mil vecinos Adheridos a la central De alertas Los veinticinco Nuevos vehículos Serán utilizados Por el COD Defensa Civil Y Tránsito Y coordinados A través del sistema Alerta Tigre Global En Tigre Seguro La pasas bien Colegio San Nicolás Un lugar especial Para la educación Conectado con la naturaleza Y la integración familiar Orientado a continuar Estudios superiores Y capacitando Para el mercado laboral Polimodal Secundaria Educación primaria Jardín de Infantes Jardín de Infantes Colegio San Nicolás Abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines Teléfono 02320 439 910 El Monarca El Monarca Tren delantero Alineación computarizada Suspensión neumática El Monarca Única dirección Ruta 8 Kilómetro 31 200 San Miguel Teléfono 4664 2937 V 4下次 05 5 6 6 7 7 8 Gracias por ver el video. ¿Hoy decidiste cambiar tu vida profesional, la relación con tus hijos o tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Citro Pass, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli. Moura y baterías máxima, las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo, radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balvin 231 San Miguel. 4-664-2953. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gob.ar barra salud. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Bueno, les adelanté que se quede con nosotros porque les voy a mostrar imágenes que son verdaderamente impactantes, que muestran la dureza de una situación social que se vive en cualquier barrio del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Estas son imágenes de San Miguel. Tienen que ver con las cámaras de seguridad del municipio que van detectando en distintas zonas de diferentes barrios, sobre todo en la ciudad de Santa María, barrio Mitre, por allí, el consumo y la venta de estupefacios. En plena calle, o al menos en los kiosquitos, los famosos kioscos de venta de droga, donde van, compran droga, la consumen ahí mismo, se produce la tranza en ese mismo momento y que después esas imágenes permitieron la posibilidad de que se tomen determinaciones judiciales y por eso desbarataron a partir de esos operativos a bandas de narcomenudeo. Parece que costó bastante, después de las imágenes, de la investigación, que llegaran los allanamientos. Tengo entendido que incluso hasta la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, intervino en esta situación para que puedan de una vez por todas producirse los allanamientos con resultado positivo. Porque muchas veces están las denuncias en la justicia, pero un allanamiento que no llega en tiempo y forma produce o da la posibilidad de que los delincuentes terminen moviéndose de lugar. Alguien quizá les avisa, mira que hay una denuncia y se van moviendo. Entonces, si no hay rápido un accionar también avalado por la justicia, en algunos casos puede perderse la posibilidad de encontrar a los delincuentes. Estas imágenes que estamos ahora mirando forman parte de lo que ha registrado la Cámaras de Seguridad de la Municipalidad de San Miguel, donde después interviene la UFI 16, y la delegación San Martín de la Policía Federal. Es una banda dedicada al fraccionamiento y la venta de cocaína, que cayó el fin de semana pasado tras un allanamiento en una vivienda y en una verdulería. El caso fue denunciado, como decíamos, por la Municipalidad de San Miguel, que registra los videos a partir del trabajo del COM, del Centro de Operaciones Municipal. Son 284 videos en el lapso de 20 días en el barrio Mitre. Es una investigación que se vino siguiendo. Las imágenes son verdaderamente elocuentes. Con ese material, la UFI 16 de San Martín y la delegación San Martín de la Policía Federal logra la detención de seis personas. La banda era liderada por una mujer apodada La Narigona, que se dedicaba al narco menudo en el barrio Mitre de San Miguel, y es un grupo familiar que contaba con al menos 16 soldaditos dispuestos a alertar cualquier movimiento de la policía. Bueno, ahí fue detenido La Narigona y también operaba ella con una vecina cómplice, que ¿saben cómo le apodaban? La Papa Negra. ¿Por qué? Porque era dueña de una verdulería de la misma cuadra. La verdulera apuntalaba a la jefa de la banda cuando ésta se quedaba sin droga. Todo esto fue registrado en estas imágenes que estamos viendo de las cámaras de seguridad de San Miguel y permitió la posibilidad de la detención. En una de las secuencias se ve al hijo de La Narigona, que es uno de los detenidos, salir de su casa con el torso desnudo, una gorra roja y un short de baño para encontrarse con un cliente en moto. Ahí se observa cómo el cliente le da el dinero, el hombre regresa a la casa a buscar droga y luego vuelve a la calle a terminar la transacción. Se dan la mano para pasarse la droga como simulando, señalan y hablan de la moto. En fin, bueno, estas imágenes que permiten, digamos, detener a dos bandas de narcomenudeo. Por supuesto que después habrá que ir seguramente, y esto será tarea de la justicia y de la policía y de las autoridades federales, por las bandas más grandes, ¿no? Que permiten que esta droga llegue a los barrios y que después haya bandas de narcomenudeo. Pero, en definitiva, las imágenes ayudaron a poder resolver este delito que tenía preocupado al barrio Mitre, ¿no? Claramente. Cayó entonces la Narigona y la Papa Negra, estas dos líderes de una banda de narcomenudeo en San Miguel. Bueno, quería contarles esto, me parece importante, porque la verdad, lamentablemente, hemos ya escuchado varios casos de narcomenudeo en San Miguel. Recordemos, no hace mucho tiempo atrás, la detención de la banda de la Turca, que incluso hasta tenía algún componente político serio en su llegada, digamos, en su muy cercanía, muy cerca, digamos, de dirigentes políticos de San Miguel. Recordemos el caso de la Turca, que se detecta que era empleada en el Consejo Deliberante de un concejal de San Miguel, de Javier Coronel, muy cercano al concejal Franco Laporta. Después se detectó también que otra persona detenida en esa causa estaba vinculada, estaba vinculado, digamos, como empleado también en el Consejo Deliberante en ese mismo bloque de Unidad Ciudadana. Bueno, por eso es importante el accionar de las cámaras, el accionar, digamos, de la justicia, que sea rápido, que ante la investigación puedan accionar de la manera más rápida posible para terminar con el narco menudeo que tanto lastima y tan mal le hace, sobre todo, a los más jóvenes. Vamos a la última pausa y ya cerramos el programa de esta noche. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar barra salud. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria avial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Políticas sanitarias. Recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria. Obras de infraestructura. La construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica. La finalización de la EP 31, saldando una obra que llevaba años paralizada. 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido. Con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel, de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal. Y la totalidad de nuestras escuelas, con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer. Hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cinderilla, chapas, policarbonatos, membranas, cerrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer. Ruta 8 4077, esquina Roca San Miguel. Teléfono 4667 0454. Hoy, ¿Decidiste cambiar? Tu vida profesional, la relación con tus hijos o tu relación sentimental, el Centro de Crecimiento Total te espera. Bueno, para esta región del conurbano, un dato político fuerte, no solo para esta región, digamos, lo es porque, en definitiva, de quien vamos a hablar ahora es un hombre de aquí, es intendente de San Miguel en uso de licencia, hablo de Joaquín de la Torre, que la semana pasada asumió como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura Provincial. Para los que no saben, el Consejo de la Magistratura es el órgano que decide la designación de los jueces y fiscales, como también su remoción. El Consejo de la Magistratura tiene facultades para avanzar en la designación y la remoción, que después, por supuesto, tienen acuerdos del Senado y se hace un proceso reglamentario determinado. Pero acaba de asumir Joaquín de la Torre como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, es decir, en representación de María Eugenia Vidal. Desde el punto de vista político, hay una foto muy interesante que estamos viendo, que tiene que ver, o que se vea de la Torre, con intendentes. Intendentes del peronismo, ¿no? Gabriel Catopodis, Julio Zamora, estaba un representante de Juan Zabaleta, el subsecretario de Gobierno del Valle. Y no deja de ser una señal política, ¿no? Es decir, me cuentan después que de la Torre había invitado a dos intendentes de cada sector político. Dos de Cambiemos, dos del peronismo y dos del Frente Renovador. De Cambiemos, bueno, estaba Jaime Méndez y también estaba invitado Jorge Macri. Del Frente Renovador, Julio Zamora y el intendente también de... se me fue el nombre, pero bueno, otro intendente del Frente Renovador había sido invitado. Y también del justicialismo, ¿no? Juan Zabaleta y Gabriel Catopodis. Ambos habían estado en su momento con Florencio Randazzo. Hay una reivindicación en el pensamiento de la Torre sobre el rol de los intendentes que compartimos y suscribimos, ¿no? Porque la verdad, en momentos en los cuales se habla de déficit fiscal, de situaciones incómodas, de complicaciones en la economía, la verdad que los intendentes son aquellos que muchas veces, le diría en la mayoría de los casos, tienen que gobernar los municipios sin déficit, que tienen que gobernar los municipios haciéndose cargo cada vez de mayores responsabilidades y de menores recursos y lo sacan adelante, lo resuelven, con inconvenientes, con enojo de la gente, porque la gente al primero que se le enoja es al intendente, pero la verdad que es una reivindicación que lo hablaba el otro día con Joaquín de la Torre y suscribo, digamos, su pensamiento, porque claro, es muy fácil desde una Cámara de Diputados, desde un Senado decir hay que hacer esto, hay que ajustar aquello, pero cuando uno está al frente de una administración y cuando tiene que todos los días que salir a la calle y dar la cara como lo tiene que hacer un intendente, y además la mayoría de ellos gobierna sin déficit, no son todos, por supuesto, muchos de ellos han dejado municipios incendiados económicamente, pero otros no, bueno, me parece que hay que prestarle mucha atención, porque en un momento hubo todo un trabajo desde la opinión pública para desnostar el trabajo de los intendentes, los varones del conurbano, los alcaldes, bueno, todo lo que significaba ser intendente que estaba vinculado con comportamientos, si se quiere, hasta entre comillas lo vinculaban con comportamientos mafiosos, sin detenerse en esto que yo les digo, la responsabilidad y la complejidad de gobernar un municipio, cada vez con más responsabilidades, con menos recursos, lograr que no tener déficit y tener que dar respuesta todos los días a los vecinos que te cruzan en la calle permanentemente. Nos vamos, nos estamos reencontrando, Dios mediante la próxima semana, en una nueva emisión del Embudo, hay que prestarle atención a la interna del oficialismo en José C. Paz, siempre se los digo, hubo esta semana un enigmático tuit del secretario de Acción Directa, Pablo Mancilla, muy cercano, muy cercano a Mario Igi, que dijo algo así como aquellos dirigentes de nuestro espacio que estén pensando en candidaturas el año que viene, porque no están haciendo nada en este momento. Así que, para seguirme cerca de lo que está pasando, ¿a quién le habrá mandado el mensaje Pablo Mancilla? Bueno, es una incógnita, ya llegamos al final, nos reencontramos, Dios mediante la próxima semana. Que la pasen bien, buen día de la independencia, este 9 de julio, el saludo para todos los argentinos en el día de la independencia y nosotros volvemos el próximo día domingo, aquí en la pantalla del canal Provincia. Chau. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bajala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y marco sur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo, planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Provincia Seguros.